Esa es la cosa que se cayeron aquí. Y les tomé así, lejísimo. Y ustedes en movimiento. Oye, ponte mi familia. Y yo temblando. ¿Dónde? Hay en el Pilar Blanco cosas que les son. ¿Cómo se llama esto? Golón. No, pero la catedral. La Virgen de Oló. Preciosa vista. ¡Gracias! ¡Gracias!